Esta noche los dinamitas se presentan una vez más en Monterrey y el recibimiento de la gente es impresionante, ¿no? Sí, gracias a Dios, dígate que creo que a últimas fechas, en lo personal, la gente me recibe mejor que antes. Te comentaba que en la arena colisionera de México la gente me recibe que ni me la creo y aquí que también en Monterrey, porque son mis casas lo que es Monterrey y la Ciudad de México y Guadalajara, pues son mis casas principales. En la demás parte de la República, pues también, pero en esas plazas pienso que el recibimiento es muy especial. Todo el mundo quiere la cabellera de Máscaraño 2000, por ahí vimos a Choker que sin duda alguna también se quiere apuntar a la lista, ¿no? No, pues más bien yo soy el que quedo las cabelleras de todos ellos, porque pues ellos están a mis órdenes, yo las gano, entonces recuerda que el que gana manda, entonces como yo las gano, yo mando, yo soy el que digo, va o no va. Por ahí vimos también a Rayman aquí con el hijo de Máscaraño 2000, ¿qué es lo que quisiera el señor? Pues mira, la verdad, eso se hereda, eso me lo dejó la herencia de la familia Reyes y pues hasta donde tope. Esto no te puedo decir que es de ahorita, esto ya es de tiempo y lo que se vaya dando con el tiempo, bienvenido. Máscara contra máscara estaría genial y festejando los 40 años de mi padre sería mucho mejor. La dinastía de los dinamitas más fuerte, ¿no? Claro que sí, cada vez venimos más fuerte y yo lo vengo diciendo hasta la fecha, una arena sin dinamitas no es arena, porque la gente no ve lucha libre si no estamos nosotros. Es correcto y por ahí vimos también el viernes pasado en la Arena México que igual se hizo de palabras con el señor Último Guerrero, ¿va por las cabelleras o se va a quedar ahí el reto? ¿Qué va a pasar ahí? Pues ahí está el reto, pero no se ha firmado ningún contrato y yo te comentaba ayer que me entrevistaste que yo siempre que lucho y la gente creo que prende, yo reto a que se me ponga enfrente, yo he retado a varios, no nada más al Último Guerrero, reté también a Los Chávez, reté a tu paisano el hechicero y el Último Guerrero y ahorita yo soy así de sangre caliente. ¡Gracias!